Dembélé la vuelve a liar, el Madrid quiere fichar a Hermoso, Lingard se burla de Cristiano Racuno. Dembélé la vuelve a liar. El Barcelona buscó sin éxito durante una hora y media Ousmane Dembélé, según Racuno. Ousmane Dembélé no participó en el entrenamiento al sufrir una gastroenteritis. Ousmane Dembélé, delantero francés del Barcelona, fue el gran ausente en el entrenamiento de este jueves en la ciudad esportiva de Sant Joan de Spie. Dembélé estaba aquejado de una gastroenteritis y no acudió al entrenamiento que Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, había programado para esa jornada. La ausencia de Dembélé en el entrenamiento, sin embargo, no estuvo ausente de polémica. Según ha avanzado en las últimas horas Racuno, el Barcelona tardó una hora y media en localizar a Ousmane Dembélé antes de confirmarse su ausencia por gastroenteritis. Desde el club barcelonista se intentó contactar con Dembélé durante una hora y media desde que los jugadores estaban citados en la ciudad deportiva y no lo consiguió. El contacto no se produjo hasta una hora y media después. Finalmente, se pudo localizar a Ousmane Dembélé en su domicilio, donde se encontraba aquejado de una gastroenteritis. Según la información, los médicos del club se trasladaron hasta el domicilio del delantero francés, donde confirmaron la gastroenteritis. Marca. El Real Madrid quiere fichar a Hermoso en enero. El Real Madrid se plantea repescar al central Mario Hermoso en el mercado de fichajes de enero. El Real Madrid tiene una clásula de recompra sobre el jugador que puede hacer valer en enero o en verano. El Real Madrid se plantea repescar al central del Espanyol, Mario Hermoso, una de las principales novedades en la lista de convocados que ha dado Luis Enrique, seleccionador español, para los partidos ante Croacia y Bosnia. La gran campaña que está realizando Mario Hermoso en el Espanyol ha provocado que ahora el Real Madrid se haya planteado repescarlo, aunque no es seguro si lo hará en el próximo mercado de invierno, en enero, o esperará a que se acabe la temporada. El diario Marca avanza este viernes que el Real Madrid se plantea repescar a Mario Hermoso en enero haciendo valer la opción de compra que tiene sobre el jugador y que queda estipulada en el contrato. Uno cláusula que asciende a los 15 millones de euros para el Real Madrid, pese a que la cláusula de rescisión del central es de 40 millones de euros para el resto de clubes. Hermoso aterrizó de la mano de Jordi Lardín en el Espanyol, tras desembolsar 400 mil euros por el 50% de la propiedad de los derechos deportivos. Espanyol y Madrid, por tanto, compartirían a partes iguales un hipotético traspaso. Jesse Lingard se burla de Cristiano Ronaldo. La imagen del portugués mostrando sus abdominales ha sido motivo de muchas burlas. El inglés imitó al jugador de la Juve con una foto junto al mensaje. ¿Quién lo hizo mejor? Una de las imágenes más vistas del partido entre la Juventus y el Manchester United desde el momento en que Cristiano Ronaldo se levantó la camiseta para celebrar el 1-0 y aprovechó para mostrar sus abdominales. Esta imagen ha sido motivo de burlas por parte de los hinchas del equipo contrario y de jugadores como Jesse Lingard, que se burló por sus pocos abdominales a través de su cuenta de Twitter y de Instagram, después de la victoria del Manchester United en el partido de la Champions League. El mediocampista del Manchester United imitó al portugués con una foto de sus abdominales junto al mensaje. ¿Quién lo hizo mejor? A esta publicación, David De Gea respondió, no puedes comparar. El tuyo es mucho mejor. Muchos aficionados se preguntaban si Cristiano celebraría un gol en contra de su ex equipo, pero les sorprendió levantando su camiseta que reveló su área abdominal. Aunque la alegría le duró poco, ya que el United sorprendió a los italianos con dos goles en los últimos cinco minutos, que les hicieron mantener la esperanza de ganar el partido.